Bueno, la idea es ver cómo trabaja alguien que necesita llenar una sala de colecciones. Ustedes sabrán que estamos trabajando en el Instituto Misionero de Biodiversidad y hay una sala de colecciones que tiene ejemplares de artrópodos. Entonces, ¿cómo se llena una sala de colecciones? Que es con lo que, digamos, la biblioteca de artrópodos que tiene misiones. Bueno, es ir a cazarlos, juntarlos con trampas a veces, o a veces que caen solos en algunas, no sé, cuando están dando vuelta por la luz, que a veces mueren o los agarramos de ahí. Y después de eso es verlos en la lupa. Y cuando lo vemos en la lupa tenemos que saber qué son. Bueno, para eso lo hacemos como un simulacro, si quieren venir. Sí, nos acercamos. Hacemos un pequeño simulacro de, por ejemplo, yo tengo acá unos bichitos. Sí. Sí, yo no sé qué son porque los acabo de levantar. Todas las veces se encuentran con algo nuevo. Exactamente. Y la idea es verlos abajo de la lupa y una vez que uno lo ve abajo de la lupa, hay una cosa que se llama claves dicotómicas, que usamos los científicos que trabajamos en insectos, que nos ayuda a saber a qué grupo pertenece ese bicho que estamos viendo. Entonces, la idea es hacer un simulacro de esa investigación, que es simple, pero es algo que puede hacer cualquiera en su casa si tiene los elementos y la idea es que con esto puedan hacerlo. Claro, sí, porque para nosotros, digamos, vemos un bicho, el que sea el insecto en casa, y para nosotros son todos bichos, son todos insectos. Exactamente. Pero están dentro de una familia correspondiente y está bueno conocerlos y lo que decías vos, lo que se digan ustedes, es fundamentalmente entender la importancia que tienen para nosotros. Totalmente. Hay algunos bichos que son mucho más conocidos, sabemos de la cucaracha, sabemos de la araña, sabemos de los escorpiones que alguna vez estuvimos viendo, pero ¿qué es un colémbolo? ¿Qué es un sínfilo? ¿Sabemos todo lo que es? No. Y están en todos lados. Entonces, la idea es que lo conozcan en este stand aquí en Posadas. Bueno, y eso es lo que van a encontrarse. Bueno, la gente cuando venga, los chicos van a tener la posibilidad de verlo un poquito más de cerca y bueno, y tal vez entender un poco de qué se trata. Exactamente, totalmente. Espero que se enamoren igual que yo de los bichitos estos. ¿Y en tu caso, Alejandro, sos de los que sale a buscar, como decías vos? Sí. ¿Se encontrá? La misionera, porque somos de Puerto Iguazú, pero también vamos a otras zonas de misiones y con distintos métodos, trampas en general, que pueden ser redes, pueden ser trampas de caída, pueden ser trampas de vuelo. Bueno, hay una serie de diseños. Los colectamos, se conservan en alcohol y luego eso lo vemos bajo de la lupa. Ese es todo el caminito que hacemos. A ver, contanos, está bueno. ¿Cómo determinan dónde ir a buscar? ¿Se mandan nomás? ¿Hay un lugar que les interesa por algo? ¿Cómo se hace? Mirá, la cuestión es que de artrópodos no se sabe casi nada. Se sabe un montón, pero comparado a la cantidad de bichos que hay en el mundo, no se sabe nada. Y misiones, que tienen el 52% de la biodiversidad de todo el país, tienen una cantidad de artrópodos increíble. Así que, donde vayamos a buscar, vamos a encontrar bichos que seguramente no estén todavía bien descritos por la ciencia. Entonces, la idea es que a cualquier lugar que vayamos, sea en la selva, sea una rostrada privada, sea más al sur de misiones, donde sea, ahí ponemos una trampita, levantamos y hacemos el mismo procedimiento. Y así vamos llenando esa sala de colecciones para conocer un poco más la biodiversidad de artrópodos de acá de misiones. Claro, yo me imagino que para ustedes que están en esto, para vos en particular, el hecho de salir y encontrar un insecto, un bicho, lo que sea, nuevo, que nunca nadie lo vio y que no hay datos, me imagino que debe ser algo muy motivante. Sí, es tremendo, es tremendo. Haber venido, yo no soy de esta provincia, yo soy de más del sur, entonces llegar a misiones y ver la enorme diversidad. El primer día que salí a la selva, ya vi un montón de cosas que nunca había visto. No porque yo sea un conocedor, obviamente, es muy difícil saber sobre todos los artrópodos, pero las formas, los colores... Lo hubiese pasado a cualquiera, pero vos que por ahí en el sur decías, es un poco distinto. Totalmente, y acá las formas, los tamaños, los colores son muy variados, son muy hermosos, la verdad. Es realmente un trabajo hermoso dedicarse a la ecología de insectos y artrópodos. Y por último, Alejandro, también lo bueno seguramente de esto es, a ver, aprender, conocerlos, hay que conocerlos más para lo que decías vos, perderles un poco el miedo a los que por ahí tienen fama, bueno, por algunas cuestiones, pero no el cuidado y el respeto que hay que tenerle, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que viene todo de la mano, ¿no? Quererlos, cuidarlos, hay que conocerlos primero para empezar a quererlos y así los vamos respetando de a poquito. Tenemos esta mala fama de... Obviamente hay muchos insectos que transmiten enfermedades o que están asociados a su sociedad y es cierto, pero la idea es... Bueno, que la primera reacción no sea matarlos, porque sí, entendamos si tienen una ecología asociada, si solamente los estamos matando porque me da asco y eso no es una verdadera razón para matar, exactamente. Tienen un lugar en la naturaleza como lo tenemos nosotros y tenemos que convivir con ellos.